El 30 de diciembre del 2014, Casimiro Vikovsky comenzó a operar el servicio internacional de transporte ferroviario pasajero en Posada y Encarnación. El horario de 6.30 a 19 horas, de lunes a domingo. Ello implica el funcionamiento en la estación Posada de los servicios Migraciones y Aduanas. En mayo del 2015, la AFIP notifica al operador de Casimiro Vikovsky, S.A., que debería pagar una tasa con servicio extraordinario prevista en el artículo 7.73, primer párrafo del Código Aduanero. Presentado una liquidación por las corridas efectuadas en días y horas inhábiles, esto es fuera de horario de atención normal, de lunes a viernes, ante las 7 y las 19 horas. El reclamo fue impugnado por el operador mediante presentación efectuada por el 7 del 7 del 2015, argumentando que el tránsito vecinal que se realice por los puentes, pasos internacionales, están exentos del pago de la tasa reclamada, aunque se realicen en días y horas inhábiles. Conforme el segundo párrafo del artículo 7.73, que reza, quedan exentos de la ampliación de la tasa de servicio extraordinario del tránsito vecinal y de turistas de cualquier origen que se realicen en horas y días inhábiles por los puentes y pasos internacionales, la Administración Nacional de Aduana establecerá un régimen compensatorio para los agentes que desempeñan este servicio en horario inhábil. Párrafo incorporado del artículo 1, ley 23.860 del 1 del 11 de 1990. Subreglamentación 6.65 del barra 99, que establece la forma de liquidar dicha tasa de tratar el tema de aduanas del interior. Dispone el anexo 6.35, que cuando se trate de vehículos para transporte pasajero que unen regular diariamente una localidad de nuestro país con otra localidad de otro país limítrofe, sean días, horas, hábiles e inhábiles al servicio, es sin cargo. La impugnación de la empresa fue rechazada por la AFIP con el argumento de que el registro 6.65... La reglamentación que recién leyó. La reglamentación 6.65 1999 prevé la tasa que deben pagar el transporte ferroviario internacional, que dicho transporte no está expresamente exento. Agotada la vía recursiva, el operador impugnó en sede judicial la decisión de la AFIP, la que tramita por antejuzgado federal de posada de conformidad que el artículo 1058 del código aduanero, la interposición de la impugnación tiene efecto suspensivo. El expediente judicial está en trámite y aún no tiene sentencia. En todo este tiempo, la aduana presentó el servicio sin problema, que en enero del 2019 volvió a reclamar el pago de la tasa, sin ningún nuevo elemento que lo justifique, suspendiendo el servicio en los días sábados y feriados, y en los días hábiles de los servicios programados en horarios anteriores a las 7 horas por la mañana y posteriores a las 18.30 horas, en reclamo ha sido nuevamente impugnado. La controversia es estrictamente jurídica y consiste a determinar si el servicio de transporte de pasajeros entre posada y encarnación encuadra en la categoría de tránsito vecinal fronterizo realizado por un puente internacional y por lo tanto está exento, o sí, como lo sostiene la AFIP. Por ser un servicio ferroviario internacional, debe abonar dicha tasa. El operador entiende que el servicio está exento, pero si no lo estuviere, porque así lo estableciera una decisión judicial, las corridas fuera de los horarios habilitados, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, serán manifestamente antieconómicas, ya que se deberá pagar una tasa por cada corrida fuera del horario hábil y por la capacidad del tren, no por la cantidad de pasajeros, efectivamente transportados. Lo cual es de una extrema onericidad para ser soportado por un servicio público, además se trataría de un costo no previsto en la actual metodología tarifaria. Bueno, pasando un poquito en limpio, lo que dicen ustedes es que este conflicto está judicializado y hasta que no se resuelva por vía judicial no correspondería a pagar, digamos. No correspondería, sí. Eso es lo que dicen ustedes. Pero a su vez dice que si la justicia indica que sí tienen que pagar, no lo puede soportar el servicio. Por lo menos eso dice el último párrafo, digamos. Sí, por supuesto. ¿Y qué significa? ¿Si la justicia dice que sí y se termina el servicio del tren internacional? Bueno, eso ya... ¿Una decisión empresarial? Exactamente. Este parque corre por parte de la empresa. Lo que ustedes sí sostienen es que la ecuación costo-beneficio no estaría dando resultados. No estaría dando resultados. La verdad que... Teniendo que pagar ese servicio. Ese canon, digamos, de sábado y domingo y los feriados que teóricamente reclaman. Ahora, yo veo, no sé si en todos los horarios, pero el colectivo internacional sí paga un canon a la aduana. Los micros del Urbano Internacional, tanto los argentinos que trabajan para la empresa Svikovsky como los colectivos de Paraguay, que son de dos o tres empresas, veo que siempre hacen un pago, que el inspector aduanero se acerca, le hacen un pago, no sé cuánto será, un monto fijo supongo, y pasan. ¿El colectivo está pagando? No, no tengo conocimiento. No tiene conocimiento. No tengo conocimiento. Bueno. Pero sí, ellos están pasando. Normalmente, el colectivo no se ha frenado. No tiene ese tipo de inconveniente. Está bien. El tren no está funcionando los domingos por problemas de... Va por utilizarse ese día para el mantenimiento, había manifestado la empresa. ¿No? Antes trabajaba los domingos también. Sí, bueno, pero así como lo había leído, esto de que realmente no había ese conflicto aduanero. Claro, claro, claro. No, no, pero digo, lo de los domingos ya viene hace rato que dejó de trabajar el tren. Sí, justamente... ¿También era por esto? Es por este tema, sí. Ah, mire. Por la tasa que están reclamando en la UAN. Bueno. ¿Los sábados no están dando entonces el tren? Ni los sábados ni los domingos. ¿Y los feriados tampoco? Los feriados tampoco. Pero el día 19... Información importante para el usuario, hasta que se resuelva esta cuestión judicial, por sí o por no, no va a haber servicio, entonces... Sí, tengo entendido que sí. Ni fuera de horario de esos horarios... Sí, los horarios que tengo. ...y en fines de semana ni feriados. Exactamente.